Se mataron dos hermanos Llevan el mismo apellido Jorge Pedro y Lupita Pedro la invitó a su rancho Para pasarse unos días Aquí comienza la historia De la tragedia maldita Pedro le habla a su hermano Quiero que vengas al rancho Pa' presentarte a mi novia No quiero faltes mi hermano Quiero que seas mi padrino Porque con ella me caso Porque le dice a Pedro De que le amo a mi novia Quiero que venga a Colima Y ser padrino en tu boda También quiero que conozcas A la mujer que me adora Jorge le habla a Lupita Quiero que vengas al rancho Porque mi hermano se casa Y tengo que apaginarlo Para que también conozca A la mujer que yo amo Y un saludo para mi buen amigo Alex Lupe le contesto a Jorge Voy a regalar mis maletas Dime en que ciudad vives Con gusto voy a tu tierra Jorge le dice en Colima Y sorprendida se queda Lupita llegó con Jorge A visitar a su hermano Cuando tocaron la puerta Pedro y con que se abrazaron Porque con gusto le dice Traigo a la mujer que yo amo Pedro corriendo se asoma Y le dice oye mi hermano No me gustan esas bromas Salte pronto de ese carro Porque saco su pistola Para meterle un palazo Pedro cayo en el patio Sacó también su pistola Metiéndole un palazo En la frente a su hermano Ellos quedaron bien muertos Y limpita sollozando Iba pasando un viejito Y le dice a Lupita Esos que tú ves bien muertos Son de tu sangre y camilla Ellos serán tus hermanos Que desgraciada es la vida Aquí termina la historia De la tragedia maldita Después de pasar dos meses Lupe se quita la vida En el panteón se juntaron Jorge, Pedro y Lupita En el panteón se juntaron Jorge, Pedro y Lupita